bienvenidos a puras plumas y en esta ocasión tenemos una pluma que realmente me sorprendió es una cross que la podemos ver y aquí está la funda que se me hace buen detalle que tenga esto de cross pero no vamos a destaparlo y vamos a ver qué tiene acá se abre para arriba tiene esta cosa protectora supongo que para que no se mueva tanto la pluma o para que no se maltrate aquí está la pluma y acá abajo bueno pues vienen los papeles garantía y cartucho la mía venía con dos y pero uno está acá adentro que lo rellene no es el color que viene que es un negro y pues hablemos de la pluma bueno es una pluma de metal es muy delgada ligera se siente bien a mí me gusta cómo se siente este es color coral y si vemos acá dice cross en el clip un clip bastante bonito con una manera que una forma que no había visto tiene una punta de metal y acá abajo nada una banda y si la destapamos vamos a ver el punto es un punto grande con una forma que no había visto antes creo que es solo de cross me gusta y pues trae la inscripción de cross y dice y justamente acá en el centro abajo del logo de cross dice qué tamaño es es mediano aquí vemos el barril que parece ser latón y hace un clic bastante bien me gusta cómo se escucha cómo se siente y vemos aquí una sección de plástico y si destapamos vemos también que es un barril de latón así que no creo que se puede hacer un eyedropper no se puede rellenar y aquí está el cartucho que yo había rellenado ya casi me lo acabo la usé hasta que se me acabe el cartucho para hacer la reseña en una banda que permite que no se te resbale el dedo y pues vamos para acá y vamos a comprar tamaños es la pluma aquí tenemos una lami safari y el bolígrafo y podemos ver que se parece más al bolígrafo en cuanto a tamaño y la safari es una pluma grande si las destapamos vamos a ver que ya gana un poco de tamaño sin embargo la safari es más grande todavía y usándola nada más así es un poco más grande el bolígrafo pues es una pluma delgada es pequeña es cómoda para traerla en la camisa y me gusta cómo escribe ahorita vamos a ver en la prueba de escritura así que vamos a hacer la prueba de escritura y vamos a hacer aquí una línea de 0.5 y ahora sí vamos aquí vamos aquí a poner cross century classic y está en medio mi tinta es una pelican turquesa de la línea base que es la 4001 y vamos a ver aquí el punto junto con el portaminas y bueno que tiene este punto me gusta bastante me sorprendió es muy es muy suave y muy jugoso y aquí podemos ver que no tiene problemas es bastante húmedo si hacemos las X se desliza bastante bien si hacemos figuras 8 tampoco tenemos problemas si hacemos los símbolos de gato no se siente muchísimo más suave ni raspa más hacia los lados y por eso me gusta la verdad es que se me hace un punto bastante suave para hacer de acero inoxidable me gusta bastante y creo que tiende un poco más a ser grueso que un medio medio como tal y es muy cómodo para escribir aparte que viene una pluma bastante pequeña yo normalmente no escribo con plumas posteadas yo no tengo problemas pero pues también se puede postear y le da un poquito más de peso atrás y si hacemos la prueba de humedad acá como les digo es un punto húmedo incluso ahorita que le queda poquita tinta sigue teniendo bastante humedad si escribimos al revés no me gusta mucho creo que ahí es mejor la la BFM esa sí fue una grata sorpresa y aquí se siente como un punto extra fino japonés o chino se puede escribir en reversa con esta pluma pero no lo recomendaría porque no está cómodo escribir así pero tienes la posibilidad vamos a hacer la prueba de sin presión una presión normal y ahora si la acostamos y presionamos vamos a ver qué tanta variación de línea hay y si hay bastante vamos a poner al revés aquí y si hay bastante variación les digo es una pluma que me gusta yo creo que esta sí me la quedaría porque creo que sería la única pluma delgada que realmente me gusta no he probado más pero de las que llevo hasta ahora es de las que más me gusta sobre todo el punto conclusiones bueno ¿por qué deberías de comprar esta pluma? yo creo que esta pluma es bastante buena si es que te gustan las plumas pequeñas o te gustan los puntos que sean bastante suaves y que no tengan problemas de humedad eso me sorprendió y me gustaría probar más plumas de cross la verdad es que yo no esperaba tanto de la marca así que ustedes díganme qué qué plumas les han sorprendido qué marcas les han sorprendido que no esperaban mucho y terminaron siendo buenas yo la verdad es que sí me quedaría con esta pluma sin embargo tiene unos problemas si no te gustan las plumas pequeñas esta definitivamente no ¿por qué? porque es una pluma delgada y si se te puede acalambrar la mano después de escribir bastante que lo compensa que sea suave así que no sé otro problema que tiene es el convertidor de cartuchos que a mí se me ha hecho difícil de conseguirlo y tenía que comprar dos sí quería conseguirlo por internet y yo ¿para qué quiero dos convertidores de cartuchos? así que esos son los problemas que yo le veo a esta pluma y también más o menos el precio a mí me costó 50 dólares pero las he visto más caras y yo creo que por ese precio no sé pronto haré un video de comparaciones de de plumas asequibles y ahí verán mi opinión sin embargo yo esta pluma sí la compraría porque me gustó cómo se siente así que eso es todo y adiós que se siente